Antes de comenzar quiero hacer mención al nuevo tema de Floyd titulado Kawasaki Fue lanzado hace poco y estaría bueno que fueran a escucharlo A continuación les dejo un adelanto pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo También está el Instagram de Floyd y el link de Spotify Los espero por ahí Vamos a comenzar con las noticias y de principio hablaremos sobre Duki quien hace poco salió a defender a Paco Amoroso Pará voy a hacer un parate porque ahí ya están tirando Paco Amoroso no sé qué que toque el otro Paco es mi hermano bacho Paco Amoroso es mi hermano amigo A veces las palabras se sacan de contexto cada uno tiene su opinión No mezclen las cosas bacho Paco Amoroso es mi hermano Que no pierda el arte Y siempre lo vi re respetando el arte al Paco Amoroso bacho Ok Amor Todos nos podemos equivocar fueron palabras tal vez acá de contexto Música Y es esa vaina bacho no sean así amigo No busquemos toxicidad donde no la haya amigo Porque en esta época que tenemos tiempo libre todos y no hay nada para hacer todos van a buscar problemas Y es así ¿Entendé? Colta Entonces si Cato fue una persona que no contribuye a nada en la música puede ser distinto Pero una persona que siempre que lo vi lo vi contribuir y ayudar a todos los demás y haciendo alta música Paco es un amor ¿Entendé? Que no estaba tirando mierda Entonces Entonces si en una entrevista dijo algo que uno nunca sabe Yo de repente por ahí me bajo un show con toda la adrenalina y no mido mis palabras Por ahí ni siquiera lo entendieron loco Esa es la verdad Yo me mido por los actos Y Paco a mí me demostró que es una persona muy sacada, muy piola Vamos a ponernos en contexto para que la gente sepa de qué estamos hablando Paco en diciembre de hace un año recibió una entrevista en la cual dejó saber su opinión sobre el rap de la vieja escuela Y en pocas palabras dijo que le daba vergüenza Aquí en pantalla ustedes pueden ver exactamente lo que Paco respondió Fue por eso que banda de gente y raperos saltaron en contra de Paco Porque para ellos fue una falta de respeto lo que había dicho Sony, Kazoo, Obi-Wan Shot y otros más salieron a responder las palabras de Paco Dejando saber que no apoyan su idea y diciendo que debería de tener más respeto Ya que gracias a los raperos de la vieja escuela Él puede estar haciendo música libremente el día de hoy Así que bueno por eso mismo Duki sale a decir que Paco es una buena persona No por lo que dice sino por lo que hace Además justifica a Paco diciendo que a veces uno dice las cosas sin pensar o analizar las consecuencias Aún así Duki es de la idea de que hay que respetar las opiniones de cada persona Así que bueno me gustaría saber la opinión de ustedes ¿Están de acuerdo con Duki y creen que se debe de respetar la opinión de las personas O creen que fue una falta de respeto la opinión de Paco Amoroso? De poco a poco la gente se venía olvidando de Paulo Londra por estar tan inactivo Y es que su problema legal con su ex sello discográfico aún no termina Tampoco sabemos cómo va todo, no sabemos ni qué onda Paulo se dio cuenta de que un par de gente está perdiendo las esperanzas Pero también se dio cuenta que otra gran parte sigue de pie apoyándolo Y fue por eso que hace más de una semana decidió hacer un like por Instagram En el cual filtró un par de canciones Se tiró un freestyle Todo esto en forma de agradecimiento por el apoyo incondicional por parte de los seguidores Al final decidió comunicar a la gente cómo es que continúa la situación con Big Ligas Él dijo lo siguiente Ya tenés canciones pensadas, sí Pensé un montón Hasta Pienso en los videos Cuando hago un tema ya me imagino el video Tengo ganas de sacarlo así al toque Soy muy arrebatado Y por eso ando re ansioso Y comando cigarrillos Y odiando la espera de sacar un tema Pero por lo menos hay temas, ¿no? Hay que ver el vaso medio lleno Por lo menos tengo temas Gente que me apoya, que está ahí Gracias Y por eso hay que seguir firme, fuerte Y creando Esperando el momento Esperando el momento para Para poder reventar Sacar un tema Para tirar el triple En el 3, 2, 1 Así que bueno, queda claro que Paulo sigue luchando por no quedar en el olvido El problema es que no hay fecha para que esto termine Así que me gustaría saber cuánta gente sigue esperando las canciones de Paulo Alondra Si tú eres una de esas personas, comenta el hashtag Liberen a León Hablando de León Les cuento que Saramaya recién lanzó la Freestyle Session número 13 De la mano de Nato Siguaur Y se convierte en un tema más que no falla Está teniendo un excelente rendimiento Y la gente apoya mejor que el primer día Pero bueno, lo que vengo a contarles Es algo que me parece bastante curioso Como todos sabemos Vic Ligas ya trabajó con Saramaya Esto no significa que Saramaya sea parte del sello Sino más bien es solo una colaboración El caso es que Vic Ligas hace poco mediante su cuenta de Instagram Alzó lo siguiente Puede ser a simple interpretación algo común Pero si analizamos un poco Vic Ligas eligió justamente esa parte que menciona la palabra León León es directamente relacionado con Paulo Alondra Así que esto se convierte en una indirecta para Paulo Pero bueno, tampoco hay que pensar que Saramaya fue quien lanzó esa indirecta Ya que no creo que él tenga problemas con Paulo Fue Vic Ligas quien eligió esa parte para mostrarla Así que nada, me gustaría saber la opinión de ustedes Se viene el remix de Cerca de Ti El tema de Tiago y Rusher que está rompiendo después de la live session de Sola Se había confirmado a Seven como parte del remix Pero ahora se ha confirmado a Toby por el mismo Tiago Además de que también Toby lanzó una historia de lo mismo Están equivocados O sea, obviamente que ya saben que Seven está en el remix de Cerca de Ti Porque él lo anunció Pero faltan un par de nombres ahí que están idos Guacho, pasaron las 12 Pero vengo a anunciar Que otro de los artistas que está en el remix Es Toby Baby Sí, 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 sí Vamos a romper Vamos a romper Así que nada De mi parte esto sería todo Disculpen que el video sea muy corto Pero bueno, ya después tendré más tiempo de subirles más noticias Nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.